Microtel in Aeroparque, Centro Costa Salguero, el hotel donde nuestras mascotas se sienten más cómodas. Reservas 4803 6002. En el fin del mundo, criamos y protegemos la raza Pastor Blanco Suizo, Criadero Arco Fuego, 02901 1560 4502. Para que este verano no entren en tu casa las pulgas y garrapatas, Pipeta Glacoxan, pedila en tu veterinaria de confianza. La raza Terranoa en Argentina tiene su representante. Bongo, cachorros seleccionados, 152479 7777. Un presente de campeones y un futuro que promete. De Ambaré, Boxer, 4252 0688. Alimask, una empresa que se preocupa por el bienestar animal, con sus líneas de productos Destete, Perrolac, Gatolac y Potrilac. En Sustitutos Lácteos, usted puede tener lo mejor, porque es de Alimask. Trivia en Perros en Acción. El registro de origen de la raza Bedlington Terrier pertenece a Gran Bretaña. En su finca situada en la localidad de Ricardone, departamento de San Lorenzo, a 26 kilómetros de Rosario, en la provincia de Santa Fe, entrevistamos al especialista en la raza, Gran Danés Bayo. Está con nosotros el señor Fernando Escozina. En realidad, mi amor por los perros se inicia desde que era chico. Yo iba al colegio, acá en Ricardone, y todo perro que encontraba por la calle me lo traía para curarlo y entrenarlo como entrena un chico, un perrito, a dar la patita, qué sé yo. Y hasta que llegué a tener 50 perros, pero como era un campo, los perros estaban criados y vivían como antes, hace mucho tiempo atrás. Después, con el Gran Danés, me inicio más o menos hace veintipico de años atrás. ¿Cuáles son las características de un Gran Danés? Al Gran Danés lo llaman el Apolo de las razas. Siempre, generalmente, en cada raza, cada man de cada raza, su raza es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque por algo se identifica y la tiene y la cría. Se llama el Apolo de las razas porque es un perro, que es un perro moloso, un perro grande, pero a su vez de ser grande es ágil. Por eso a mí, mira que yo presento distintas razas y estoy con criaderos de distintas razas por mi condición de handler, pero es la raza que crío. ¿Por qué? Porque para mí es uno de los perros grandes que tiene todas las condiciones de el perro muy grande, pero a su vez ágil. Tal es así que en sus comienzos, el Gran Danés, en la historia del Gran Danés, se llamaba Dogo, todo perro Mastín Grandote. O sea, cualquier perro grande, al principio de los tiempos, se llamaba Dogo. El Gran Danés, su historia, por ejemplo, al Dogo lo cruzan. O hay otro perro también ágil, como Lebrel, que también fueron grandes y ahí se arma, digamos, como el Dogo alemán. Por eso es un perro que, si bien es un moloso, es un perro muy ágil. El Gran Danés, ¿es un perro limpio? Sí, al tener pelo corto, es un perro que no tiene, digamos, mucho olor, como hay otras razas que al tener pliegue y todo, puede en general, no tiene problemas de piel. Siempre buscas el perro grande. El que le gusta el Gran Danés tiene que ser muy grande. Mientras más caballo, mejor. Pero hay cosas que vos vas aprendiendo con el tiempo, que es de que sea, aparte de grande, tal vez no buscarlo tan grande, porque cualquier perro de los que tenés Grandanés es grande. Pero buscás una armonía, un equilibrio. Por ejemplo, si el perro es muy, con muchos labios, muy cargado, muy coso, es muy baboso, por esa misma condición, ¿no? Mira, en estos momentos es un perro que anda muy bien de guardia y es un perro de compañía ni hablar. Es muy guardián, cuando tiene que ser guardián, pero a su vez es muy cariñoso con la familia. Muy defensor de los chicos, medio como que se banca todo también de los chicos. Obviamente siempre, yo de la parte también de adiestrador, tratás que la relación chico y perro sea una relación siempre de cariño y de afecto. Nunca que le hagan daño, ¿por qué? Porque puede aguantar, 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 hasta que un día, como cualquier perro, tiene un malestar y el perro su cabeza trabaja por asociación. Cualquier tipo de perro. Entonces, siempre tiene que asociar los chicos, la parte de la familia, la parte de ser humano, por eso se hace la sociabilización, como algo agradable. En el principio de las épocas, era el perro de los reyes, el que vivía dentro de los palacios, el perro, digamos, que el gran danés, no tenía cualquiera un gran danés. Perros en acción. Ya llega el último bloque. Te mostraremos la gran final de la exposición de la Asociación de Perros Sanluiseños. El señor Adriano Bosa examinará a los 10 finalistas adultos que compiten para ocupar el primer lugar en el podio en la hermosa estancia grande Polo Club. El juez argentino nos señalará al ganador de este extraordinario show. Quédate con nosotros. Hay más perros en acción. El artista mexicano Diego Rivera retrató en 1926 a la raza solocuintle en la obra llamada El Agitador. Esta se encuentra en la Universidad Autónoma de Chapingo. En 1944-45 lo retrató en el mercado de Tlatelolco. En 1947-48 lo pintó en el mural denominado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En 1950 el perro está retratado en la obra llamada La Civilización Totonaca. En 1951 lo pinta en las industrias del Magüey y de la Mate. Y en la obra El Desembarco de los Españoles en Veracruz. Estas obras están en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. No cambies de canal que continuamos con Perros en Acción. Perros en Acción De 5 Mantos. Calidad y experiencia en la raza Gran Danés Vallo. 0341-15629-9963 Cuna de la Bandera. Cuna de Campeones. 0341-156-764-401 Una mascota que va más allá de las modas. Del Panadés Kennel. Chihuahuas pelo corto y pelo largo. 0237-463-4776 ¡Gracias! 0353-4776